...de un secuestro de cocaína, evaluado en un millón y medio de pesos. Bueno, la información dice que la policía logró secuestrar cocaína, evaluado en ese valor, tras protagonizar una persecución en el barrio Flores de la ciudad de Mendoza. Cerca de las 22.30 de anoche, el delincuente tiró un bolso y los efectivos policiales contrataron que se trataba de droga. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, el personal de la División de Robos y Hurto secuestró 34 tizas de cocaína en envoltorio, 84 tiras de cocaína sin envoltorio, 24 tubos de 2 centímetros con cocaína, 90 envoltorios, 6 ladrillos compactos de cocaína, 2 bolsas, una balanza digital y una tijera. También los efectivos policiales encontraron 24 cartuchos calibre .38 especial, 22 proyectiles calibre .38, 6 proyectiles calibre .45, 5 municiones, 11.25, 50 cartuchos calibre .3.80 y otras municiones más. Intervino el Juzgado Federal Nº 1 de la Secretaría Penal A.